Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he sufrido Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus tensas Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus tensas Te pregunta la flora acordándose de mí No le digas que me has visto, no le digas que la quiero En un rincón del olvido, no le digas que la espero En un rincón del olvido, no le digas que la espero No le digas que la espero No le digas que la espero Acordándose de mí No le digas que me has visto, no le digas que la quiero En un rincón del olvido, no le digas que la espero En un rincón del olvido, no le digas que la espero Pero...